Te voy a pedir, ¿vos estás casado o tenés...? Estoy casado, sí, sí, estoy casado. Cuando estás así, tenés una relación amorosa, cuando estás en el momento final de todo esto, el momento sexual... Así cuando... Cuando estás terminando, digamos, de una palabra... Cuando la tía se pone... Exactamente, ¿gritás o no gritas vos? ¿Sos de gritar? ¿Hacés algún tipo de escándalo? ¿No haces nada? En ese momento silbo. ¿Silbo? Claro, es así, es...